Hola, mi nombre es Yofreni Elvía Delgado, tengo 15 años de edad y estoy en un grupo que se llama Pajaro Teatro, de aquí de la provincia de Manaví, más conocida de Ecuador, de Pedernales. Tenemos un colectivo teatral en Prisas del Pacífico, es un barrio de Pedernales, totalmente vulnerable. Es donde hacemos artes, donde nos subimos en zanco, lo que es acrobacia. Para mí fue un lugar bacano, la verdad, porque casi, como les explico, la alcaldía casi nunca apoyó en el arte, que Pedernales, casi no apoyó mucho. Y un amigo me invitó, me dice, vamos acá, y dice, acá hay un lugar donde se puede practicar, ensayar. Yo nunca había, al final nunca había venido por acá, ni me imaginaba por acá, algún lugar así peligroso. Me vine, me gustó, yo platicé que hace un año y medio aquí, vine aquí. Es muy bonito porque personas del barrio comparten haciendo actividades dentro del colectivo Pate Pájaro. Es un colectivo que empezó hace tres años, 2016, después del terremoto que iba acá en Pedernales, Ecuador. Empezó con Héctor Pállara, que es una persona que vino desde Pedernales, pero que estaba en un proyecto con el colectivo Hartos de Manta. Y luego trajo su conocimiento acá y bueno, nos está impartiendo. Y en vista de esa necesidad que había como que atención para darte de comer, darte agua, pero no había esa atención para sanarte el alba también. Y pues creo que vimos el momento oportuno de comenzar a aportar desde allí, desde el arte mismo con los niños de este sector, considerando que este espacio justamente donde está funcionando este proyecto, Pata de Pájaro Teatro, es un sector bastante vulnerable, bastante conflictivo. Entonces creímos que era el espacio idóneo para comenzar a compartir arte con todos los niños. Digo, ¡hola a todos! ¿Qué dicen ustedes? ¡Hola a todos! La salud dentro del lugar donde nosotros practicamos es estar bien, porque si vamos a ese lugar es porque necesitamos hacer teatro, zancos, estar ocupado en algo para estar bien. La salud es como, para mí, para hacer... es el sudar, hacer arte. Para mí, creo que, bueno, el alma es un gran doctor, es un gran psicólogo, y pues la salud es justamente el estudo de estar bien contigo mismo y con tu entorno, desde tu mismo pensamiento, y pues cada cosa que pasa por ti en tu cabeza mismo y que la vas definiendo en el camino. Tratar de, todo tu coraje, tratar de liberarlo y ser feliz, haciendo lo que te gusta, demostrando a la gente que tú eres capaz, aunque... Porque nos gusta a los otros estar ahí en la sala de arte. Salud es como tu base para las cosas que tienes que seguir haciendo, es como... es tu base, es tu base, tus proyectos. Siento que desde mi experiencia, desde lo que hemos vivido acá en este espacio, pues hemos podido cruzar por muchas almas, muchas vidas de muchas personas, de hecho, hablo en primera persona también, porque para mí ha sido un renacer, un sanar hacer todo esto, porque me siento cómodo conmigo mismo aportando de lo que puedo hacerlo, desde mi trinchera, de lo que mi familia también, mis papás me pueden apoyar, porque a veces ellos me están apoyando constantemente en una otra cosa, mis hermanos, el barrio, la comunidad mismo se está empoderando de esto, los niños mismos están aportando a todo este espacio, y no es algo que lo esté haciendo yo solito, lo estamos haciendo en comunidad, estamos haciendo trueques de alguna u otra manera, pues estamos haciendo trincheras dentro de este espacio, y eso es también curarte, para mí eso es salud también, vivir en comunidad, tranquilos, donde vamos creciendo, y los niños pues van viendo que la vida existe en otras cosas, aparte de simplemente vivir en un sector como este, que es tan vulnerable y que debe estar relacionado todo el tiempo en zonas conflictivas, no es así realmente, entonces nos estamos curando de una u otra manera, viendo la vida desde otra óptica, desde otro punto de vista. Un saludo a mi familia si me ve, o a toda la gente del barrio, del mundo, lo que sea. Que apoyen a estos grupos como nosotros, que estamos trabajando socialmente, y siendo felices. Pueden conocer también más de cerca nuestro proyecto, a través de nuestras redes sociales, en nuestra fanpage estamos como pataepájaro-teatro, pataepájaro todo pegado, Instagram también estamos como pataepájaro-teatro, y pues ahí pueden escribirnos, y pues enterarse un poco más de nuestro proyecto que hacemos acá, que es un proyecto que si bien es cierto está recién iniciando, tenemos recién tres años, pero que tenemos muchos sueños y aspiraciones de que sea algo que crezca muchísimo, y que no solo pueda abarcar este barrio de Dernales, sino que abarque a toda una ciudad.